Pues yo regresé a mi casa, que está en mi corazón, que la llevo en mi corazón, porque aquí me reencontré. Aquí me volví a reintegrar en los pedazos que estaba hecha por todo mi patrón de dar, de ser dadora, cuidadora de todo, ¿no? De todo, de los hijos, del esposo, menos de mí. Y aquí, en ese sistema me volví a encontrar, volví a ser yo y estoy en ese camino, sí, en ese camino de elegirme, de elegirme, de ser feliz. Que yo no sentía, pero ha sido tan sanador y tan liberador y me siento como en silencio, como si todos los ruidos de alrededor se hubieran detenido y solo estuviera escuchando la canción de mi corazón, entonces me siento muy llena de amor. Gracias a mí, muy agradecida con todos ustedes que son personas increíbles y que me han acompañado. Muy amores a mí. Gracias. Es mi mamá.